Bien, revisamos las informaciones económicas más importantes del día a esta hora porque la gobernación de Antioquia anunció la modificación al proyecto de ordenanza por medio del cual se pretende modernizar la fábrica de licores de Antioquia. En la nueva propuesta se eliminan las facultades por seis meses y serán ahora los diputados quienes definan el futuro de la operación de esta empresa. Ya se cumplieron los dos años del fallo del Consejo de Estado que ordena cambios en la fábrica de licores de Antioquia. En ese proceso y tras la modificación del proyecto de ordenanza serán los diputados quienes definan el mejor modelo de modernización con los estudios proporcionados por el ente administrativo. Hoy nosotros consideramos que si el gobierno departamental va a presentar una modificación al proyecto de ordenanza y no solamente va a solicitar las facultades sino que también va a permitir que la asamblea de una manera íntegra participe de la construcción del proyecto seguramente avanzaremos mucho más rápido de lo que nosotros estábamos esperando avanzar con el proyecto inicial. El fallo que ordena el proceso de modernización de la FLA que viene funcionando como ente de la Secretaría de Hacienda del departamento surge de varias demandas de trabajadores que buscan ser reconocidos como empleados oficiales, fallos que incluso ya han derivado el pago de más de 12 mil millones de pesos. Y ya hay 40 personas, 36 exactamente, que ya los jueces han dicho que son trabajadores oficiales y eso nos ha costado del orden de 12 mil millones de pesos y todavía tenemos otras demandas adicionales, o sea, la fábrica de licores debe resolver este híbrido jurídico en el que estamos. El modelo que tiene en la mira la gobernación de Antioquia para garantizar que los recursos de la FLA sigan ingresando al departamento es el pago por la utilización de la marca y bienes que siguen siendo de propiedad del departamento. Y ahora los indicadores, las cifras económicas más importantes del día, tasa representativa del mercado para el dólar, 3,690 con 80, sube el precio del dólar. Revisamos el valor del euro, 4,301 con 63, tiene también alza en su precio el euro. El petróleo se ubica en 43 dólares con 34 centavos, registra alza e incremento en su precio también el petróleo, el café se ubica en 1,08 dólares. El valor por la libra en el mercado internacional sube también y el oro en 1,899 con 95, registra también alza en su precio en el cierre de la jornada de este viernes.